¿Sabías que la Secretaría Distrital de Gobierno creó la Subdirección de Asuntos Religiosos con el fin de defender y garantizar los derechos de las diferentes confesiones religiosas que convergen en Bogotá? Existe una amplia gama de normas internacionales que defienden la libertad religiosa, como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, entre otros, fueron un indicio para que en Colombia, en la Constitución de 1991, se garantizara la libertad de cultos. Por esta razón, desde la Administración de Enrique Peñalosa se materializó esta iniciativa a través del programa de la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá vive los Derechos Humanos. Reconocemos a todas las confesiones religiosas como aliadas para trabajar por la transformación de la ciudad y especialmente para difundir los valores. Adicionalmente, trabajamos en equipo con ellas y es por eso que desde la Secretaría de Gobierno se creó por primera vez la Subdirección de Asuntos Religiosos, entendiendo la defensa y garantía de derechos humanos también con un enfoque diferencial para estas comunidades. Con la creación de la Subdirección de Asuntos Religiosos se busca el fortalecimiento y protección de los derechos relacionados con la libertad religiosa y de conciencia. Es un sector que moviliza un trabajo social muy importante y muy interesante para la ciudad, no solamente en términos de asistencia humanitaria, sino también en términos de trabajo social, en términos de prevención de violencias, en términos de atención a poblaciones altamente vulnerables de la ciudad. Asimismo, la Secretaría de Gobierno ha venido trabajando conjuntamente con distintas organizaciones como World Vision en temas de violencias contra las niñas. Como parte de las acciones que se llevan a cabo para reconocer y visibilizar el trabajo de las diferentes confesiones religiosas en Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno, en conjunto con el Ministerio del Interior, desarrolló el tercer Encuentro de Libertad Religiosa y de Cultos. Dentro de este encuentro se intercambiaron experiencias de las diferentes oficinas e instancias institucionales que tratan asuntos religiosos. También se realizó un acto de paz y unión desde los diferentes representantes de confesiones presentes en el evento. Todos estamos dando un mensaje de amor, de reconciliación, diciendo el sector religioso aquí está presente y está presto a acompañar todas las iniciativas del Estado porque son actores y gestores sociales por excelencia. Es un acontecimiento de reconocimiento del Estado a las diferencias y a las diversidades religiosas en este país como una manera de reconocer también al Estado como todos. Diversas confesiones religiosas de todo tipo se abrazaron para una sola razón, la reconciliación y el entender que nuestra fe, que nuestra diferencia no nos hace lejanos, nos enriquece mutuamente.